Lentamente el proyecto del puente sobre el canal de Chacao comienza a tomar forma Ello porque si bien el viaducto se encuentra aún en la etapa inicial de diseño Durante esta mañana arribó hasta el puerto de Oxen En el sector de Chinquiwe, el primer barco con los elementos necesarios Para la construcción de obras civiles complementarias Se trata de más de 2.000 toneladas de material enviado por la empresa coreana Hyundai Una de las integrantes del consorcio internacional a cargo de la mega obra Estos principalmente son estructuras para obras que vienen a complementar O son obras complementarias al puente, son obras de acercamiento, obras civiles Que van a permitir la construcción de las pilas de esta obra Efectivamente van a llegar más embarcaciones, va a llegar más carga Recordemos que la empresa que tiene a cargo la construcción es Hyundai Que también tiene una maestranza, que está realizando piezas Y está armando ya, fabricando piezas del puente Y esas evidentemente cada vez que estén construidas van a ir llegando a nuestro país Esta es una obra de Estado, una obra que va a tomar varios años Que va a terminar en el año 2020 Pero que justamente el gobierno está muy preocupado De que se vayan cumpliendo los plazos Y buscar todas las coordinaciones De hecho, la próxima semana estamos en Santiago Con el Ceremi de Obras Públicas Justamente en una comisión, en un comité que existe Político para analizar cualquier detalle que pueda existir Para que esto fluya de la mejor forma De este modo se pretende construir una especie de muelle de acercamiento Que permitirá trabajar en el área donde se levantará el primer pilar del puente Y este es solo el primero de muchos barcos que llegarán hasta la región de Los Lagos Por este motivo Hyundai eligió el puerto de Oxean Dado que su cercanía con la obra, 60 kilómetros Otorga muchas facilidades logísticas Esto lo hemos ido consolidando de a poco Con la Hyundai y con sus mayores ejecutivos Que están acá en Chile También anticipándonos a lo que ellos van a requerir Para el próximo año Ya estamos conversando bastante En qué otras líneas le podemos apoyar Aparte de este puerto mismo Se espera que estos primeros trabajos Se encuentren bastante adelantados hacia noviembre Y que el próximo año comiencen a darse los primeros pasos Hacia la construcción del viaducto Que podría ser la obra de ingeniería más grande realizada en Chile En las últimas décadas Que料as que cada uno se encuentren TuveAn 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 TuveAn